La short es fina pero le gustan mafiosos Si estás con alguien es porque es muy poderoso No le gustan los gángsters falsos Está muy dura pa' tener atrasos Mil sellos cargadas en el pasaporte Tan simba que ya no hay quien la soporte Tiene su ganga, tiene su corte Y la respetan todos y todas suras norte Ah, ay, mamá, shigiri Ah, na kufa, hoy, wikidi Ah, ay, mamá, shigiri Conki, fire, moto, liquidi Allá está donde te tema Oh, mamá, te tema ¿Qué problema mi vibe? Oh, mamá, te tema Me mata la curiosidad Oh, mamá, te tema Deja lo que tenga allá atrás Oh, mamá, te tema Un choque de electricidad Oh, mamá, te tema Tipo, tipo, te tema Oh, mamá, te tema Ay, mamá, ay, mamá, te tema Ah, na kufa, hoy, wikidi Ah, ay, mamá, shigiri Conki, fire, moto, liquidi Allá está donde te tema Oh, mamá, te tema Tipo, tipo, te tema Oh, mamá, te tema Allá está donde te tema Oh, mamá, te tema Sugar chini, te tema Oh, mamá, te tema Allá está donde te tema Oh, mamá, te tema ¿Qué problema mi vibe? Oh, mamá, te tema Me mata la curiosidad Oh, mamá, te tema Deja lo que tenga allá atrás Oh, mamá, te tema Un choque de electricidad Maluma, baby, baby Ella le intenta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que mueve el sopa, tra, tra, tra Como solo hace tú, 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 tú Ella le intenta el cash, 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 cash Combinado con cus, 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 cus Así que mueve el sopa, tra, tra, tra Como solo hace tú, 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 tú Maluma, baby, baby Worldwide, baby